Hoy en tu noticiero Pica Arrancamos con el ballet para niños Con síndrome de Down Y en nuestro Pica Express Te contamos que lugares tienes que ir a conocer En Patcaya, sí o sí Y en nuestra cápsula del Pica Te ubica Seguimos dándote consejos contra la trata Y tráfico Esto y mucho más en el noticiero para jóvenes que viaja por todo el país Trayendo la información que tú Sí, tú, tú Necesitas Pica Oh Dios, pero que veo si es un televidente adolescente Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Cochabamba Hemos conocido una mágica y especial academia de danza Esta se llama Crear Art Dance Y estamos ansiosos de conocer y ver a esos maravillosos bailarines Vamos a verlo Hola, mi nombre es María René Zapata Soy de profesión psicóloga Pero tengo una especialidad en psicoballet Este es un método psicoterapéutico Que utiliza algunas técnicas de la psicología combinadas con el ballet Nosotros estamos empezando un proyecto que se llama Suyana Que en Aymara quiere decir esperanza Hola, soy bonita Eliana Roca Valenzuela Y yo me siento bien, contenta A mí me gusta bailar Yo bailaba con una vieja amiga de la danza contemporánea también Hola, Ale Y Ana Pero nosotros aquí tenemos una complicidad muy bonita interna entre nosotras Y hay mucho amor entre todas nosotras Lo que siento bailar es subiendo en el escenario de la gente y sus aplausos Eso es mi cosa más Es como un alimento para el alma, ¿no? Porque a medida que uno les puede ir enseñando técnicas O trabajar el juego con ellas, la motricidad, etcétera, etcétera Los beneficios que a ellas les dan No superan los beneficios que a mí me dan, ¿no? En el corazón Es realmente como dice el método Bailar con el corazón ¡Chao, brinca! ¡Besos, besos! ¡Eso es! Muchas gracias de verdad a Luna, a Mónica y a Alejandra Por mostrarnos y compartirnos su arte Felicidades a ti María René por lo que haces Es maravilloso Ya sabes, si estás en Cochabamba y quieres visitar a nuestros amigos de Crear Art Dance Tienes que ir a la avenida Heroínas entre 25 de Mayo y San Martín Las direcciones están apareciendo aquí abajo en pantallas Muchas gracias ¡Siguiente nota! Tu celular, tu móvil ¡Sí! Ese que lo llevas todo el tiempo en el bolsillo o en la cartera Tiene un registro de cuánto tiempo pasas en los lugares más frecuentados ¡Impresionantemente cierto! Es una característica de algunos smartphones que saben dónde acostumbras estar día a día La hora en la que entras y la que sales Uno ya no sabe qué más esperar de estas nuevas tecnologías Hace una semana fue en La Paz Ahora le toca a Cochabamba Ya que mañana se vivirá la larga noche de museos Sí, como lo escuchas Serán 19 museos que estarán abiertos desde las 5 de la tarde Dispuestos a que la gente conozca más de nuestra Bolivia mágica Las visitas a estos museos son gratuitas Así que no te lo puedes perder ¡Hola, hola, hola, pica! ¡Bienvenidos a Sabatcaya! ¡Va la primerita, compa! El turismo se refleja, por ejemplo, la piedra grande Es una piedra, según dicen en la leyenda Que acá desde allá arriba ha ido hasta aquel morro y a vueltas ha ido a parar allá arriba Debajo de eso hay una vena de taxara Y si llegaría a caer la piedra, se inunda Patcaya Y en Rosille es el Valle de los Cóndores Y también en Cabril se ve la Poza de la Sirena Las personas del lugar cuentan que había una vez un hombre Una vez se fue a un lugar llamado la Poza de la Sirena Se acercó Entonces con su guitarra trataba de inspirarse en una canción y no lo logró Después se le apareció una sirena y le dio unas cuantas notas para que tocara También tenemos la reserva natural que se encuentra en Tarquía Se ubica más arriba de la piedra grande Es un lugar alto donde cae agua y es agua fría Desde Tarija a Patcaya se puede llegar Primero se va a dar una bolsa desde Parachaco hasta aquí Los buses salen, especialmente salen de la terminal hasta aquí Gracias Tarija por ser chapaco, cremosa identidad ¡Chao! Pica te ubica En Bolivia en los últimos años Los índices de trata y tráfico de personas han crecido preocupantemente Pica te tiene algunos consejos para que te sigas cuidando al respecto Uno, no camines solo o sola sin un rumbo fijo Siempre ten en mente a donde quieres ir y no deambules Dos, no te quedes sola o solo si sales a bailar en las noches Siempre es mejor estar en grupo Y lo más importante Nunca aceptes ofertas o trabajos que se vean demasiado buenas para ser ciertas Pues no lo son Y por sobre todo Cuatro, siempre comunica a tus padres dónde estás y qué estás haciendo Esto es por tu seguridad Pica te ubica ¡Chao! ¡Chao! Nos vamos a ir a Sucre posiblemente la próxima semana Estamos viajando por todo el país porque Pica quiere conocerte Quiere que nos digas tus historias Quiere que nos compartas tus experiencias Y nada, nos vemos el próximo lunes Ya sabes que estamos en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube Y esto es pica.com.com.bo ¡Chao! 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 Gracias por ver el video